La República Argentina, lo habíamos prometido, y tengo en línea a Gabriel y Lucas. Lucas y Gabriel son de Justiniano Pose. El primer matrimonio igualitario en Justiniano Pose, según la información que nos ha llegado. Además, los tengo a ambos como amigos, como contactos en Facebook, y he visto ahí las fotos. No sé con quién voy a hablar primero. Buen día. Hola, buen día. Con Lucas. Lucas. ¿Cómo estás, Lucas? Bien. Bien. ¿Lucas Sola es tu apellido? Sí. Bien. Lucas, bueno, imagino que por estos días que están viviendo ahí de plena felicidad, los han llamado desde distintos medios, por eso por allí no queríamos molestarlos, pero gracias, muchísimas gracias por atendernos. Bien. Contame, Lucas, ¿cómo es este momento que estás viviendo? Y la verdad, muy, muy, mucha felicidad. Sí. Muy contento, feliz, porque era lo que quería toda mi vida, así que lo conseguí, y muy feliz. Bien. Lucas, ¿ustedes cuándo se casaron? El sábado 13 de septiembre. El 13 de septiembre. Vimos por ahí en Facebook que, bueno, tuvieron una linda fiesta rodeada de amigos, ¿no? Sí, sí, de amigos y familiares, sí. Muy linda. Después le voy a hacer algunas preguntas concretas a Gabriel sobre cómo iniciaron la relación y todo. Con vos quiero hablar precisamente de eso, de la fiesta, de los amigos. ¿Vos, Lucas, sos oriundo de Pose o sos de otra localidad? Eh, yo oriundo de Belville soy. ¿De la ciudad de Belville? Sí. De Belville. ¿Estás en Pose desde hace tiempo o desde que iniciaste la relación con Gabriel? No, no, sí, desde hace tiempo ya, hace como 6, 7 años. Mira vos. Y, Lucas, si bien ahora viste que ha cambiado todo, ya las cosas están así, gracias a Dios, no se discrimina como antes. Pero cuando vos le dijiste a tu familia, seguramente, que habías tomado esta decisión, ¿qué te decían en tu casa? La verdad, lo tomaron bien, mejor de lo que yo esperaba. Sí, vos, vos cuando te decidiste que a contárselo, tenías cierto temor, ¿no? Habías dicho, ¿qué van a pensar, qué van a decir? Sí, yo lo, o sea, lo conté para año nuevo, de este año. Sí. Y se lo dije a mi familia, a mis amigos y lo tomaron bien y es como que me saqué un peso de encima, la verdad. Claro, seguro, imagino, ¿no? Eh, pero sí, lo tomaron muy bien, así que agradecido también porque lo hayan tomado muy, muy, muy bien. Bien, eh, pasame con Gabriel, después vuelvo con vos y charlamos un ratito más, ¿eh? Bien. Hola, Gabriel, ¿me escuchás? A ver, ¿qué está pasando ahí el teléfono? ¿Gabriel? Hola. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, buen día, buen día. Gracias por atendernos también. Vos, Gabriel, sí, sos oriundo de Justiniano Poce, o sea, toda la vida. Yo soy oriundo de Montevuey. De Montevuey. ¿Y cuánto hace que estás en Poce? Hace 22 años que estoy acá en Poce. 22 años. ¿Vos a qué te dedicas? ¿Qué trabajo haces? Bueno, yo anduve por todos lados. Trabajé ocho años en el hospital de Poce. Sí. Anteriormente manejé un camión y ahora estoy trabajando en el campo. En el campo. En la parte de fumigación. Bien. Gabriel, contame, ¿cómo nace esta relación? ¿Cómo lo conoces a Lucas? A Lucas lo conozco a través de ahí. Sí. Que ni sabía yo que vivía a media cuadra de la casa donde yo vivía. Mirá vos. Después un día, bueno, yo me cruzo a un negocio y lo veo sentado ahí en la vereda y ahí descubrí donde vivía. Y vivíamos a media cuadra. Claro. De la casa. ¿Cuánto hace que ustedes comenzaron con el noviazgo? Y hace dos años y medio. Dos años y medio. Y esta decisión de decir vamos a convivir, nos vamos a casar. ¿Cómo fue? ¿Fue mutua? No, yo se lo propuse, un día nos pusimos, estábamos hablando porque ya estábamos conviviendo nosotros. Sí. Después que nos conocimos, bueno. Sí. Empezamos a convivir y un día se lo propuse y me dijo, bueno. No, no me dijo, bueno. Me dijo en qué cambia un papel. Claro. Pero, bueno. O sea, no cambia en nada, pero hay beneficio. No cambia, pero cambia. ¿Sabés por qué? ¿Sabés en qué cambia? O sea, sienta un precedente y es un impulso para muchas parejas que a lo mejor como ustedes están conviviendo y no se animan porque a pesar de que ha cambiado todo, Gabriel, de que la sociedad ya lo toma de otra manera, todavía hay ciertos prejuicios y ciertos temores, ¿no? Sí. Y eso requiere, además de amor, de decidirse ser feliz, sea como sea, requiere un toque de valentía, no sé si me entendés. Sí, por supuesto. ¿Valentía para enfrentar al mundo y decirle, mira, a mí me gusta esto, yo quiero esto para mi vida, al que le guste bien y al que no? Esa valentía. ¿Coincidís conmigo? Sí, por supuesto que sí. Y vos cuando también lo contaste en tu entorno familiar, ¿cómo lo tomaron? Eh, yo, bueno, yo cuando al principio, cuando se lo comenté a mi mamá, pero esto ya hace mucho tiempo, yo viví en La Plata, ella lo tomó bien y me dijo, sos mi hijo, me te voy a matar por eso. Sí. Mi papá al principio no lo asumía. Sí. Pero después de un tiempo lo asumió y todo bien. Bueno, mi papá hace un año, un año ya que faltó. Sí. Pero ella lo sabía, viste, y lo tomó bien. Y por parte de mis hermanos lo aceptaron todo y, bueno, todo lo tomaron bien. Bien, yo lo charlaba acá con la gente de la radio porque le mostraba la foto, yo le decía que los tengo de contacto en Facebook. Eh, la foto de la fiesta, una fiesta muy divertida, maravillosa. Es decir que los amigos también lo han tomado bien. ¿Qué te dice la gente en la calle? Porque es novedoso, es el primer matrimonio igualitario en pose. Imagino que debe ser también para la gente algo novedoso y curioso, si se quiere, ¿no? Eh, o sea, en la calle, o sea, la gente de acá, bueno, ya sabía que convivíamos. Así que mucho no... Y después, bueno, cuando le comentamos que nos íbamos a casar, bueno, tuvimos apoyo de mucha gente, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, o sea, nunca fuimos discriminados por nada, por ninguno. Buenísimo. Ni siquiera por la gente de... que nos da trabajo, o sea, nos dieron trabajo sin importarle nuestra condición sexual. Buenísimo. Y, no, 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 todo, todo bien. Bueno, ahora está lo otro, ¿no? Eh, la convivencia. Bueno, si bien ustedes ya estaban juntos, pero, ¿cómo, cómo es la convivencia? Y ahí te decía, Lucas, que cambia un papel, y un papel cambia, es mayor la responsabilidad. No, no, sí, por supuesto. ¿Se casaron por iglesia ustedes, Gabriel? No, 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 por civil. Solamente por civil. Eso te lo preguntaba porque todavía existe eso. Sí, sí. ¿No viste la información que el Papa casó una pareja? Está, está en eso, en una de esas, con este Papa que ha mostrado una apertura tan grande, todo puede cambiar. Sí, sí, pero acá todavía no. Ya va a llegar, ya va a llegar. Ya va a llegar, sí. Yo los vi saliendo de la iglesia y seguro que fueron a, bueno, a rezar, a ir a pedir la bendición. Bueno, realmente, muchísimas gracias por atendernos, no te quiero quitar tanto tiempo, y fundamentalmente, felicitaciones por eso que te decía antes, ¿no? La valentía de decir, yo quiero esto para mi vida y yo voy a hacer esto. La felicidad llega. Sí. No, sí, por supuesto que sí. ¿Y cómo es? ¿Cómo es Lucas? Contame, a ver, ¿cómo es Lucas? Es medio loquito, pero bueno. Sí. Somos locos mutuos. No, no, es una persona, ¿cómo te puedo explicar? No sé cómo explicarlo, pero es una persona tierna. Mira, no sé cómo decirlo. ¿Estás enamorado, Gabriel? ¿Estás enamorado? Sí, por supuesto, por eso lo hice. Bien. Por eso me casé. Gabriel, ¿me pasás con Lucas un segundito, después vuelvo con vos ya para despedirte? Sí, sí, ahí te paso. Bien. Bueno, estamos charlando con Gabriel Gejena y Lucas Solan. Primer matrimonio igualitario en Justiniano Pose. Lucas, ¿estás? Sí. Bien, no, simplemente ya para ir redondeando la nota, yo le preguntaba a Gabriel cómo sos vos, y ahora te pregunto a vos cómo es Gabriel y cómo es la convivencia. Y la convivencia, muy buena, la verdad, muy buena. ¿Quién cocina en casa? Gabriel. Gabriel, sí, 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 porque yo cocino lo básico, digamos. ¿Qué es lo básico? ¿Una milanesa en huevos fritos? Sí, milanesa, huevos fritos, salchicha, lo más básico. Lo más básico. En cambio, Gabriel cocina de todo, porque vemos ahí en Facebook que hace todo, ¿no? Sí, sí, Gabriel cocina muy rico y de todo. Bien, Lucas, el que trabaja ahí en la casa es Gabriel. Los dos, los dos, yo también. ¿Vos también trabajás? Sí, sí, sí. Bien, Lucas, muchísimas gracias, felicitaciones, ojalá la vida les dé felicidad eterna, y muchísimas gracias por habernos atendido. Pasame con Gabriel, así me despido de él. Gracias, Lucas, un abrazo. Gracias a vos. Bien. Hasta luego, chau. Chau, chau. Bueno, ahí vamos a despedir. Gabriel. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos por haberme llamado. ¿Sabes que tenemos una amiga en común, que es Paola, que me dio tu número? Sí, Paola. Yo trabajé con Paola en el hospital, aquí en Posa. Sí. Bueno, Gabriel. No, no, yo le preguntaba a Lucas quién cocina, me dijo que vos. Dice que él hace lo básico. No, sí, ahí cuando le toca cocinar es salchicha o milanesa. Bien, ahora para despedir, contame, lo que se puede contar, obvio, no vamos a entrar en la intimidad, pero ¿cómo es un día en la vida de Gabriel y Lucas? Y depende del día, porque yo cuando estoy trabajando, cuando hay mucho trabajo, salgo a las 5 de la mañana, vuelvo a las 8 de la noche, la luz baja, entra a la buena hora temprano a las 8, sale a las 4 de la tarde. Sí. Y cuando hay poco trabajo, estamos todo el día acá en casa. Sí. O sea, no somos de salir mucho. Sí. Y más vale dedicamos tiempo a la casa. Bien, vos sabés que en un matrimonio no todo es color de rosa, por ahí hay diferencias y discusiones. No, sí, por supuesto que sí. Si no, no sería matrimonio. Por supuesto. Bien, ya para despedir, ¿qué mensaje le podemos dar a aquellas personas que están en la misma situación que ustedes y que a lo mejor no se animan a enfrentarse con el mundo y contarlo, decir yo quiero esto? Que se animen, porque una vez que se animen se sacan una gran mochila de encima y van a vivir más tranquilos. Bien, Gabriel, que sean felices toda la vida, muchísimas gracias por habernos atendido. No, muchísimas gracias a vos, pero antes quiero darle un saludo. Lo que quieras. A una persona muy especial que se hizo un viaje especialmente para estar acá, fue una amiga que conocí por Facebook y se vino desde Montevideo para estar en nuestro casamiento. Mirá qué bueno. A Alba de León. Alba, la vi en Facebook, Alba. Sí, sí. Que cómo, ahora total, mirá, yo no te quería quitar tiempo, pero vi que publicaste de los mates uruguayos, ¿no? De Alba. Sí, sí. ¿Cómo son los mates uruguayos? Tiene una forma rara de cebar mate, la señora esta. ¿Son fríos, calientes, dulces, amargos? No, 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 son calientes, son amargos. Sí. Y yo la veo que ceba el mate y jamás se le lava y toma mate con esa hierba durante todo el día y jamás se le da el mate. Nunca. Ahí te la voy a pasar que te quiere saludar. Ahí la saludamos, sí. Hola, ¿cómo te va? Hola, Alba, uruguaya querida, ¿cómo le va? Muy bien, ¿vos? Bien, así que te voy a tutear. Te llegaste a Ponce para compartir la felicidad de Gabriel y Lucas, ¿no? No me podía perder, para mí es como un hijo. Qué lindo. Yo quiero muchísimo a los dos. ¿Cuándo, perdón, cuándo regresás a Montevideo? A Montevideo aún no lo sé, voy para Río Cuarto, este fin de semana ya estoy en Río Cuarto y después de allí, sí, para Montevideo. Bueno, ahora lo que me tenés que contar... El mate. El secreto del mate que no se lavan todo el día. A mí, por ejemplo, 10, 12 mates sin lavarse... No, pero ustedes no toman el mate como nosotros, porque la hierba nuestra es diferente, es hierba brasilera, ¿verdad? Sí. Y es más amarga. Y entonces uno le pone el agua, en la brillita de la bombilla y deja el moñito para arriba, dijera yo. Y ahí este lo tomás y no con muy caliente el mar. Nunca tiene que hervir el agua. No, por supuesto que no, primero frío un poquito y después lo otro. Y entonces agarrás y cuando se gasta de ese lado, das vuelta el moñito y seguís tomando. Da vuelta el moñito. Es riquísimo, sí. Me tenés en el Facebook, vos me viste ya. Sí, te vi ahí en el Facebook. Alba, contame cómo es... ¿Vos estás parando ahí en la casa de los chicos? Sí, estoy claro que estoy con ellos acá viviendo. ¿Y cómo son? Contame, porque ellos todos... Como eran a través del Facebook, siguen siéndolo personalmente. Porque yo, ver venido acá es como, yo qué sé, ver ido a la esquina. Sí. Porque yo ya estaba tan conectada con ellos y tenía muchísima alegría de estar acá. Y son divinos. La verdad que son divinos. Sí, en Uruguay, Alba, ¿está esta ley también del matrimonio? Pero hace rato que se han casado allá, sí. Sí. En Montevideo se casan muy seguido, sí. No, no hay problema. Bien, bueno, yo te agradezco, Alba, por habernos atendido un rato. Un placer, un placer de haberte conocido atrás del teléfono, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a subir... ¿Cómo te llamás? Porque yo me llamo Alba, ¿y vos? Gustavo. Gustavo, bueno. Alba, uruguaya querida, me preguntan por acá si sos de Peñarol o de Nacional. No, de Nacional y de Boca, de acá. Ah, qué grande, de Boca, igual que nosotros acá en la radio. Bueno, muchas gracias, Alba. Ya vamos a subir la nota al Facebook para que la puedan ver, ¿eh? Bueno, un placer, querido. Un abrazo, buenas. Un abrazo. Saludos. Saludos. Bien, bien. Ahí vamos a despedir. Bueno, Gabriel. Bueno, Gustavo. Muchas gracias y que sean felices. Gracias, muchas gracias. Gracias por habernos atendido, que sean felices, en serio. Muchas gracias. De todo corazón. Bien, ahí estaban Gabriel, Lucas y Alba desde Justiniano Pose. Ya vamos a subir la nota a Facebook en un ratito.